buenos días bien ahorita me acabo de hacer esta compra en cbs de gastas 25 y te regresan 8 en estragos me dice el game este que cuesta 19.99 más y tenemos cupón de 4 dólares y me traje estas bolitas de downy que están por 6.99 y tenemos un cupón de 2 dólares también me traje estos champús de pantene están a 559 y el otro 40 por ciento que lo cobraron a 2 con 44 hacemos la cuenta de cuánto nos salió 19.99 más 6.99 más 5 59 un pantene y el otro al 40 que fue 2 puntos 24 mi total a pagar la de ay no se mira 34 con 81 que se descuenta un cupón de la máquina roja de 2 dólares de pantene el de 4 en game y el de 2 en las voltes de downy yo pagué 26 con 81 me regresaron 4 por los pantene y me regresaron 8 por mi compra de gastos 25 al final estos 4 productos me quedaron por 14 con 81 ay no se mira bien no se mira me quedaron por 14 con 81 aquí les muestro los 4 en pantene los 8 en mi compra de 25 y aquí mis cupones miren los 4 de game los dos del downy los dos de el champú de pantene y los demás son estragos pues así salió mi compra el día de hoy de un gastas 25 y 8 en estragos y también mi compra de los pantene muchas gracias y hasta luego si pueden ver mi video de que nos fuimos a caminar les voy a contar un poquito la historia quien mire mi video quien mire mi video no se como que presentia no se fui al parque como les había dicho a veces la vida no es tan fácil y me he ido a caminar a descombrar mi mente mi cabeza ojalá mis hijos no miren este video y ahorita haciendo esta compra pues yo según fui a a distraerme mi cabeza y todo y me llegué aquí a las cibes a hacer esta compra me habla su doctora de mi hijo una larga historia de mi hijo que contar la suerte ya tiene 17 años pero empezó mal desde los 7 años y me habla su doctora hace ratito que un poco les digo él tiene trasplante mi hijo y siempre estamos con el dilema de que le salen problemitas si me habla su doctora ahorita para decirme que no mira bien su riñón su cretinina ha subido mucho y eso me asusta y me pongo empiezo a sentir temblorosa es que él ha pasado muchas cosas fuertes para los doctores ya mi hijo ya cumplió 7 años estaba en contento ahora en octubre cumplió 7 años con su trasplante para las doctoras es según que su riñón ya está ya para él ya está viejo yo miro que no le quieren echar ganas al riñón de que le pusieron y yo los miro ellos como que ya fue todo lo que dio el riñón pero siempre le pido a Dios de que siempre en la vida de mi hijo en todo un día les contaré todo bien la historia las doctoras decían lo sorprendía porque Dios estaba haciendo muchos mireros en mi hijo y a veces como que me quiere agarrar el nerviosismo pero tengo mucha fe en Dios siempre pues la fe en Dios en la vida de mi hijo y no quiero caer en eso del miedo porque ha sido difícil desde cuando él cayó ya necesito su todo y entonces quiero estar positiva no sé ahorita qué hacer para descomprar mi mente no sé qué hacer de qué voy a poner para explicar un rato aquí quiero controlarme porque luego me pongo mal porque luego yo me pegan ataques de pánico de miedo de pensar que puede venir venir hasta luego y yo no puedo hablar hasta luego hasta luego